En algún momento, el señor alcalde auxiliar, don Joaquín Yosser, hachpeco palabras. En algún momento, el señor alcalde auxiliar, don Joaquín Yosser, hachpeco palabras. En algún momento, el señor alcalde auxiliar, don Joaquín Yosser, hachpeco palabras. En algún momento, el señor alcalde auxiliar, don Joaquín Yosser, hachpeco palabras. En algún momento, el señor alcalde auxiliar, don Joaquín Yosser, hachpeco palabras. En algún momento, el comité de cocodis, hachpeco palabras. En algún momento, el señor alcalde auxiliar, don Joaquín Yosser, hachpeco palabras. En algún momento, el señor alcalde auxiliar, hachpeco palabras. En algún momento, el señor alcalde auxiliar, don Joaquín Yosser, hachpeco palabras. En algún momento, el señor alcalde auxiliar, don Joaquín Yosser, hachpeco palabras. En algún momento, el señor alcalde auxiliar, don Joaquín Yosser, hachpeco palabras. Y palabras del señor alcalde, don Joaquín Yosser, como siguiente punto, queremos dar las palabras al señor constructor de esta obra. Don Julio, le cedemos el tiempo a usted en estos momentos. Queremos escuchar estas palabras a cargo del constructor de esta obra. Señores, muy buenos días. En esta mañana, le damos gracias a Dios por estar reunidos nuevamente acá con ustedes. Agradeciendo a la municipalidad de Pachín por habernos tomado en cuenta en este proyecto. Representando a la empresa Dicocir, que es la que se va a encargar de ejecutarles el proyecto. Nosotros venimos ofreciéndoles aquí, pues, ¿verdad? Trabajarles, conforme a las explicaciones técnicas, a que el proyecto, pues, les quede lo mejor que tengamos a todo nuestro alcance. Esto es lo que nosotros venimos haciendo. Ponerles el material de buena calidad para que su proyecto quede garantizado, ¿verdad? Esas son las palabras que tenemos. Representaciones de la empresa Dicocir. Ya que el ingeniero todavía no pudo estar con nosotros en esta mañana, aquí estamos nosotros. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias, señor Alcalde. Gracias, señor Alcalde. Gracias, señor Alcalde.